Buenas noches. Este es Libertad, el programa de los nicaragüenses libres, y este es nuestro espacio editorial de hoy viernes 18 de noviembre de 2022. La semana pasada, en este mismo programa, los nicaragüenses libres nos preguntábamos, y preguntábamos a todos los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua, ¿qué vamos a hacer para liberar a nuestros secuestrados? Hoy queremos insistir en lo que decíamos, pues se trata de un asunto de extremada urgencia, de un asunto de vida o muerte, no solo para quienes se encuentran secuestrados. El país todo se encuentra al borde del abismo. Decíamos que una pandilla delincuente tiene encerradas a cientos de personas para obligar a todo el país a someterse. Lo que hacen es un acto de terrorismo a plena luz del día y ante los impasibles ojos de los poderosos del país y del mundo. La tiranía, que se impone por la fuerza de las armas y no tiene por ello ninguna legitimidad, no tiene ningún derecho de apresar o juzgar a nadie, y como excusas para encerrar y condenar a estas personas, ha tenido que crear, como por arte de magia, delitos inexistentes, surrealistas, ridículos. Es un acto de inhumana crueldad mantener a estas personas en celdas húmedas y oscuras de rudo y cortante concreto, sin una almohada en la cual reclinar la cabeza, sin una frazada, celdas que son ardientes en el soleado día tropical y horriblemente frías por las noches. Noches que nunca son de descanso, pues son interrumpidas para llevar por turnos a los secuestrados a sesiones de tortura. Así, noche tras noche, día tras día, en un infierno sin final. Encerrados en la oscuridad, sin acceso a la luz del sol y por esa razón, con sus huesos debilitándose hasta romperse con cualquier esfuerzo. Quieren el enclenque dictador, su esperpéntica pareja y el pequeño grupo criminal que les sirve, que del sufrimiento de los presos políticos y del temor de sus familias surja el sometimiento eterno al despotismo. Los días de nuestros presos políticos son interminables. Son días y noches de tortura, de insufrible dolor. Son también de sufrimiento y frustración de sus familiares, de sus padres y madres, de sus hijos y hermanos. Con ellos sufre el país todo. Sufren quienes se quedan y sufren quienes son obligados, empujados por los cañones de los sicarios a escapar de su país y marchar en medio de enormes peligros a buscar la vida por otra parte, para con frecuencia solo encontrar la muerte de la que se oía. Nuestros presos políticos han sido abandonados por los poderosos, que están atados a la dictadura. Han sido abandonados por la jerarquía de la iglesia católica, empezando por el Papa y pasando por el Cardenal. Abandonados por los poderes externos, en cuya salvadora intervención algunos nicaragüenses confiaban. Si todos les abandonan, nosotros, los nicaragüenses en el exterior, no podemos, no debemos abandonarles. Nosotros somos su única esperanza para hacer visible al mundo su situación. Somos su única esperanza de liberación. Abandonarles a ellos es también abandonar a nuestro país. Es rendirse ante la dictadura. La lucha por liberarles a ellos es la lucha por liberar a nuestro país. Su liberación es y debe ser nuestra bandera. Su liberación será un paso firme hacia la liberación nacional. Por eso, como hemos dicho la semana pasada, los nicaragüenses libres estamos proponiendo a todos los nicaragüenses en el extranjero, a todos los grupos, organizaciones, asociaciones, partidos, que no solo condenemos los crímenes de lesa humanidad de la tiranía en general, que condenemos el crimen de lesa humanidad que cometen a diario al tener secuestrados, arbitraria e ilegalmente, a centenares de nicaragüenses para intimidarnos a todos, para hacer a través del miedo y del terrorismo lo que no pueden hacer a través de la legitimidad porque no la tienen, pues les ha sido arrebatada por el pueblo de Nicaragua para siempre. Proponemos juntarnos todos en este esfuerzo. Todos, pues no se trata aquí de simpatías personales, políticas o ideológicas o estar de acuerdo o no con las posturas políticas de ningún secuestrado. Se trata de que el régimen del FSLN es ilegítimo. No tiene autoridad para encarcelar legalmente a nadie y, por tanto, es una pandilla usurpadora involucrada en el crimen del secuestro, entre otros crímenes de lesa humanidad. Es difícil imaginar una acción, una meta que sea más poderosa que la liberación de nuestros presos políticos para lograr la unidad de los nicaragüenses, aunque ésta sea temporal. Aquellas organizaciones e individuos que expresan vivamente la necesidad de conseguir la unidad de los nicaragüenses para lograr salir de la dictadura tienen aquí una herramienta inigualable. ¿Quién puede oponerse a la liberación de nuestros presos políticos? ¿Quién puede negarse a trabajar en pro de ese objetivo tan loable? Juntémonos todos y sepamos que tendremos que hacer un gran esfuerzo para que, en un mundo convulsionado por guerras y conflictos, el sufrimiento indecible de nuestros presos políticos y el de nuestra Nicaragua ocupada por un ejército de criminales, sea notado. Tendremos que hacer de todo dentro de la libertad que permiten las leyes de nuestros países de refugio. Pero hay que hacerlo. Podemos hacerlo. Hay personas dentro y fuera de Nicaragua que han estado todo este tiempo acompañando de diversas maneras a los presos políticos y a su familia. Han trabajado para aliviar, aunque sea un poco, el terrible dolor de las familias. Sabemos que muchas de estas personas están cansadas, pues la lucha parece no tener fin. A ellos les decimos, no desfallezcan. La lucha no es en vano y un día terminará. ¿Y qué acciones podemos llevar a cabo? Dentro de los límites que imponen las leyes en los países en los que nos encontramos, todas aquellas que aumenten la visibilidad de lo que ocurre en nuestro país, de nuestros presos políticos y de su situación. Deben ser acciones que aumenten la simpatía y la empatía de los habitantes de estos países hacia nuestra causa. Hagamos uso de nuestra imaginación y de la experiencia propia y de las luchas de otros pueblos y grupos oprimidos. Será necesario, allá donde es posible, regresar a la realización de plantones y marchas. Y si se pudiese, acciones espectaculares o dramáticas que toquen las mentes y hagan pensar, despierten la imaginación y muevan los corazones de la gente. Debemos aprovechar cada foro, por pequeño que sea, para arrojar luz sobre la situación de nuestros presos políticos y nuestro país. Dirigirnos a políticos y autoridades locales, regionales y nacionales. Pero sobre todo, dirigirnos a los pueblos de los países donde nos encontramos y despertar su solidaridad. Divulguemos cada acto que realizamos para que sirva de ejemplo a los nicas en otros lugares del planeta. Todos tendremos que convertirnos en activistas. No queda de otra.